Somos chavos, que y que, de muchos barrios, que y que, considerados por mucha gente de lo peor. Hoy en día, y que, y que, se han dado cuenta, y que, y que, que lo que piensan, la pura neta, es un error. Somos chavos, sonideros, que gustan de lo mejor, y que, y que, cuando vamos a los bailes, nos critican de lo peor, y que, y que, Somos chavos, somos barrios, con las nenas puro amor. Somos chavos, somos barrios, con las nenas puro amor. Somos chavos, y que, y que, de muchos barrios, y que, y que, considerados por mucha gente de lo peor. Hoy en día, y que, y que, se han dado cuenta, y que, y que, que lo que piensan, la pura neta, es un error. Somos chavos, sonideros, que gustan de lo mejor, y que, y que, cuando vamos a los bailes, nos critican de lo peor, y que, y que, Somos chavos, somos barrios, con las nenas puro amor. Somos chavos, somos barrios, con las nenas puro amor. Somos chavos, sonideros, que, y 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 que Gracias.